Gracias a las acciones de prevención y combate a actividades ilícitas cometidas con armas de fuego, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a dos hombres en el municipio de Tizayuca por su relación en hechos posiblemente constitutivos de delito. Fue sobre la carretera México-Pachuca, en inmediaciones del fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, cuando policías estatales detectaron un vehículo Volkswagen Jetta color gris con placas del Estado de México con dos masculinos a bordo. Al intervenirlos, les localizaron un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial y cartuchos útiles, por lo que quienes se identificaron como IJHO y MSG de 29 y 40 años, respectivamente, fueron asegurados. Los dos individuos, que dijeron ser originarios del Estado de México y Ciudad de México, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.